nuevos rumores apuntan a que la saga alien podría recibir nuevos juegos próximamente un medio reconocido ha asegurado que fuentes cercanas a los proyectos le han confirmado que hay al menos dos entregas en desarrollo una de ellas sería un juego de supervivencia de horror triple a que se lanzaría a finales del año 2023 y otra sería una secuela de alien association que estaría en las fases iniciales de su desarrollo o incluso en proceso de conceptualización con respecto al primer proyecto afirma que se trata de un juego muy inspirado en los remakes de buzzer and evil y dead space aunque no ha trascendido que estudio estaría a cargo las fuentes si han confirmado que se encuentra actualmente en desarrollo para estrenarse en algún momento de navidades del 2023 así que no deberíamos tardar mucho en oír hablar de él oficialmente sobre alien association 2 asegura que sus fuentes le han comentado que el juego existe aunque no se concreta si está ya en los pasos iniciales de su desarrollo o si por el contrario está todavía en procesos de presentación de ideas al parecer creative assembly será el estudio encargado de volver a tomar las riendas de la secuela cabe recordar que a día de hoy la licencia de alien pertenece a disney compañía que el año pasado dijo que estaban trabajando en alien association 2 por el momento todas estas informaciones son puros rumores lo único que sabemos a nivel oficial con relación a esta saga es que hay dos juegos de alien en camino uno de ellos es aliens una aventura de acción y terror para un jugador desarrollada por el estudio californiano surbius y otro es aliens dark descent un shooter isométrico y ustedes qué piensan de esta noticia están ansiosos por poder jugar la segunda parte de alien isolation pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo si han disfrutado del contenido les agradecería que le den like al vídeo y se suscriban será de mucha ayuda para el canal los espero en un próximo vídeo chao